Música Los plásticos tienen un código de clasificación internacional En base a eso nosotros hacemos su clasificación en esta área Va desde el número uno hasta el número siete Más sin embargo dentro de Comsa solo estamos manejando los primeros cinco Los últimos dos que son poliestireno o todos aquellos envases desechables Como por ejemplo los vasitos para comidas y todos ellos O los vasitos que imparten en las fiestas ahí en los eventos Eso no es reciclable para nada Entonces dentro de Comsa se están manejando solo los primeros cinco La forma para poder identificar estos materiales Es por ejemplo el PET Todas las botellas son transparentes El HDPE siempre trae líquidos corrosivos O es utilizado para la transportación de líquidos corrosivos El PVC en general la población lo conoce El LDPE viene más que todo en tapaderas, tapones y en bolsas Y el polipropileno que en su mayor parte son estos vasos Para salsa Exacto Pueden ser estos botes para salsa Pueden ser los vasos desechables Los platos desechables Pero tienen otra manera también En la parte baja de estos materiales No en todos pero sí en la mayoría Tienen un símbolo de reciclaje Que son las tres flechas Y un código dentro de él O un número dentro de él Que da el código de clasificación Puede ir del 1 al 7 Y así lo podemos identificar de esa manera también Más sin embargo en esta área Nosotros no estamos enfatizados Como promover un reciclaje Sino de como reducir ese reciclaje Entonces por ejemplo Está la alimentación saludable dentro de Comsa Y eso nos evita consumir caca-cola Al igual que los otros productos Por ejemplo el cloro En utilidades grandes Genera un problema para nuestra salud Entonces por eso también Mostramos a la gente Cómo poder reducir estos líquidos Y así consumir menos Y bueno nos ahorramos más dinero Entonces los plásticos No están siendo manejados Como un material Con el cual se puede hacer un upcycling Sino que más que todo está en la reducción Los plásticos tienen un gran problema O generan un gran problema Para la salud de las personas Y es cuestión a su unión química Su unión química El detalle está en que el plástico Solo el petróleo No se puede convertir en un polímero Sino que tiene que llevar mezclas De otros químicos Químicos que son liberados fácilmente A través del manejo de estos plásticos O la vejez de los mismos Uno de los que más Pues Impacto nos generó A nosotros Es el bisfenol A La Organización Mundial de la Salud La OMS Tiene este bisfenol A Como un químico Altamente cancerígeno Y más sin embargo Nosotros nos estamos zampando El agua O estas bebidas Siempre en plástico Y su manera de liberación Es tan fácil Como simplemente Apretar el bote Por ejemplo Solo demostración Ya después de esto Yo sé que usted no la va a ocupar Ya quedó enfermo Bien El líquido está dentro de la botella O sea Todo sucio Toda contaminación del exterior Prácticamente no la afecta Pero si nosotros Andamos esta botella Y le hacemos Hacemos esto El roce que hay Entre líquido y botella Liberación del químico Bisfenol A Apretamos esta botella Para acelerar El fluido de líquido Hacia nuestro organismo Hay liberación Colocamos dentro de esta botella Un líquido muy caliente O a temperaturas altas Hay liberación Y mayores Colocamos dentro de esta botella Un líquido muy frío Lo mantenemos dentro de la refri Mucho tiempo Hay liberación O sea Prácticamente el uso Que le demos a esto De cualquier manera Siempre va a ser Esas liberaciones El detalle está En que nosotros A veces No nos damos cuenta De los efectos Que causan A pequeño Y largo plazo A corto plazo Podemos diferenciar Algunos Bastante rápido Por ejemplo Todas aquellas personas Que se han consumido Un par de Coca-Cola Y luego en la tarde Van a sentir Que no pueden la espalda Eso es debido A que los riñones Están prácticamente Tapados por estos plásticos Y bueno Tiene que hacer un proceso Más amplio En su liberación Y ahí empiezan Los dolores Otras cosas Es por ejemplo El hecho de Que muchas personas Tienen No várices Sino pelotitas Como de grasa En las venas Se ven Esas pelotitas En muchas personas La Organización Mundial De la Salud Ya lo ha relacionado Al consumo De muchos líquidos En plástico O sea Son estudios Que ya se han realizado A partir de Estos plásticos Más sin embargo A las empresas Productoras De estos líquidos No les conviene Entonces ellas En vez de decirlo No consuma Coca-Cola En una botella Porque es malo Nos dice Comparta una Coca-Cola En cada tiempo De su comida Entonces bueno A ellos no les conviene Más sin embargo Nosotros tratamos De mostrarle a la población Todo esto Y se lo hacemos Mostrar No solo con palabras Sino con hechos también De que pueden averiguar Vía internet También Con la Organización Mundial De la Salud O simplemente Tapear Y buscar los bisfenoles Entre ellos El bisfenol ¿A qué daños Causa a la salud? Y bueno Sencillo Ahí se va a poder Enterar absolutamente De todo No por nosotros Sino por ya Expertos en ese tema Mis manos Producen Sembrando la tierra Si todos sembramos No habrá más miseria Mis manos Producen Sembrando la tierra Si todos sembramos No habrá más miseria Trabajando en el campo Es más digna La vida